Soy muy brava y atrevida Me gusta ser claridosa por las buenas Soy muy buena por las malas muy temida Así somos las mujeres que somos muy exclusivas Soy la dama de califas y me gusta la parranda Locochona y viciadora me dicen la dama brava Porque me gusta cantarles a los que son muy gambarias Estoy lejos de mi patria pero los tengo presentes en el corazón Los llevo, de eso no tengan pendiente Su dama brava les canta, viva México y su gente Y arriba michoacánicos de Apasingán Yo no me paso de lanza como por ahí lo hacen odiados Soy una dama exclusiva que donde quiera le apora Yo no escupo para arriba para no embarrarme toda Y destapen las de patrón mis llamas bravas Y quien dijo que las viejas no cantamos corridos Las granadas me dan risa Prefiero los lanzallamas Soy sencilla y buena amiga No me gusta ser gandalla No me gustan los alardes Ni tampoco las habladas Me gusta tener amigas Sinceras y vistiadoras Que les guste la parranda Y aventarnos unas rolas Me gusta tirar desmadre Con los bajos y las morras Me cae que a gusto la paso Cada que hacemos desmadre Traiganme unas de bucanas Y el norteño pa' cantarles A no olvide la tuba Bien macizo que arremangue Yo no me paso de lanza Como por ahí lo hacen otras Soy una dama exclusiva Que donde quiera le apora Yo no escupo para arriba Para no esbarrarme toda Te atreve Nos vemos como por ahí una vez ignida para no esbarrarme toda